Buenas noches. ¿Me permite su licencia, por favor? Claro. Vaya, vaya. ¿Qué pasó, oficial? ¿Sabes qué? No la traje, la dejé en casa. La dejé en el tocador. ¿Puedo hacer el favor de bajarle el poche, por favor? ¿London? Camino, señora. ¿Pueden poner, por favor, los... ...los papá sobre el central? ¿No tomaron nada? Nada. ¿No tomaron nada? Deje media vuelta usted, joven. ¿Puede caminar pie sobre el otro, en línea recta? Claro, ya. ¿Aquí está bien? Así está bien. ¿Qué está bien? ¿Todo libre? ¿Se aplica un vínculo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Qué es de ustedes más, señora? Pues, llevo saliendo con ella como tres semanas, casi cuatro. ¿Por qué? ¿Por semana? Sí. ¿Más dos veces, claro? Como unas dos o tres veces por semana. ¿Por qué la pregunta oficial? ¿De dónde están? Es de la esposa. ¿Qué es la esposa? Te lo juro que, de verdad, no sabías. Esto es la esposa. Te lo juro que sea que, que, que de verdad no tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿Tú? Puedes retirarte Pero ahora En este momento Ya Pero ya ¡Suscríbete! Voy a llamar a tu mamá Solamente para que venga Pate, pate, pate 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 Pate